Bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre la diferencia que hay entre crecimiento económico y desarrollo económico. Queda claro que cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de la importancia en cuanto a volumen de una economía, mientras que cuando hablamos de desarrollo nos referimos más bien a la calidad de vida de las personas que viven en una determinada sociedad. ¿Qué es el crecimiento económico? ¿Qué es el crecimiento económico? Son de 2021, Estados Unidos, China, Japón, en función de ese volumen de Producto Bruto Interno que generan en sus economías, lo cual no necesariamente quiere decir que sean las mejores economías para vivir. Es muy útil poder comparar el crecimiento económico de distintas economías porque eso me va a dar un parámetro objetivo, medible, sin lugar a discusiones, de cómo van evolucionando el conjunto de bienes y servicios que se producen en cada país con respecto a los demás. Cuando hablamos de desarrollo económico, vamos a hablar de la relación que existe entre el Producto Bruto Interno, es decir, el tamaño de una economía y la calidad de vida de la población que vive en esa economía. Esto lo vamos a medir a través de un índice que se llama el IDH o Índice de Desarrollo Humano. Ese índice, que es más subjetivo que los anteriores, se mide en tres aspectos. En el aspecto de salud, en el aspecto de educación y en el aspecto del nivel de ingresos de la población, medida de una manera muy particular que ya voy a profundizarte. Ese número de índice de desarrollo humano varía entre 0 y 1. Cuanto más cerca estés del 1, mejor desarrollado será tu país. Profundizando un poco sobre las características de este índice de desarrollo humano, vamos a tener en la parte de salud, va a haber una medición objetiva, que es verificar la esperanza de vida al nacer. Esta tasa va desde los 25 hasta los 85 años. Por supuesto que cuanto más alta sea la esperanza de vida al nacer, mayor calidad de vida va a tener la población por un tema de salubridad, etc. Con respecto a la educación, que es una parte fundamental en el desarrollo del ser humano, vamos a utilizar dos índices. Uno, el tema de la alfabetización de adultos, es decir, cuántos adultos saben leer y escribir y cuál es la tasa de alfabetización, que varía entre 0 y 100 también. Se considera adulta la persona de más de 15 años. Y después también voy a combinar el nivel de matrícula, es decir, de inscripción en el registro de educación formal en ese país, tanto sea a nivel primario, secundario o terciario. Y por último punto, vamos a ir recién a empezar a ver el tema del PBI en función de la paridad del poder adquisitivo. Es decir, está relacionado con la cantidad de bienes y productos que yo vendo también con el tamaño de mi población, pero va a ser en función del poder de compra. Y ese poder de compra dependerá de los precios relativos dentro de la economía. Por lo tanto, ya a esta altura podemos tener en claro que hay una diferencia fundamental entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento lo va a medir el PBI. El desarrollo lo vamos a ver objetivamente a través del IDH, aunque obviamente también hay una característica cualitativa cuando hablamos de desarrollo integral de una economía. Para poder tener desarrollo, sí o sí vamos a necesitar también un volumen de PBI, un crecimiento económico sostenido en el tiempo que vaya más allá de la tasa vegetativa de la población, es decir, del crecimiento natural por la cantidad de nacimientos que hay, menos las defunciones. Ese crecimiento del Producto Bruto Interno es necesario, es imprescindible para poder alcanzar ese desarrollo. Ahora, necesariamente si vos tenés un nivel de PBI muy alto, ¿vas a tener un nivel de desarrollo elevado? No. ¿Por qué? Porque va a depender de tres elementos fundamentales. Primero, la distribución del ingreso. ¿De qué manera yo voy a utilizar esos fondos que me da el Producto Bruto Interno a través del mercado o a través del Estado para poder mejorar mis condiciones de vida en la población que represento? Para tener mayor desarrollo, sin lugar a dudas, yo voy a tener que estar pensando en políticas a largo plazo, porque fíjate que todo lo que hablamos de educación y salud se consiguen mejoras recién después de muchos años de trabajo en ese sentido, y voy a estar pensando siempre a futuro. En esta última diapositiva te voy a mostrar el índice de desarrollo humano de distintos países. Y ahí vas a ver que uno de los más desarrollados, el número uno en esta estadística, es Noruega. Y Noruega tomó un caso muy paradigmático. O sea, Noruega, por ejemplo, encontró petróleo dentro de sus riquezas naturales, y eso hizo que el Producto Bruto Interno de Noruega, después de la explotación de ese petróleo, creciera muchísimo. Y sin embargo, en lugar de utilizarlo, la decisión política que utilizó Noruega fue que en lugar de aplicarlo para el consumo inmediato, es decir, para decisiones a corto plazo, decidieron mejorar la calidad de vida al futuro, a largo plazo. Es decir, armaron un fondo de sustentabilidad anticíclico en el tema de los ingresos extraordinarios del petróleo, y de esa manera lograron ponerse a la cima del mundo en cuanto a la calidad de vida y al desarrollo económico que tiene esta economía. Así vamos a encontrar dentro de los más desarrollados que necesariamente no son las economías más grandes. Australia y Suiza, ni Países Bajos, forman parte de las diez primeras economías del mundo, y sin embargo tienen un IDH pensado a largo plazo muy interesante. Espero que te hayan quedado claros estos conceptos, cualquier duda que tengas al respecto, déjamelo en un comentario, y si el video te fue de utilidad, por favor déjame un like en el mismo para ayudarme a la difusión de más videos como el presente. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Gracias.